¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Él se llamó a ser Luis? Sí. Mira, mira, ponete, ponete como mi sasso. Si me lo ponete así. ¿Por qué estás hablando vasque? El chiche, el chiche. Moquita, pero moquita. Gracias. ¿Tú quieres una vaina de burde buena? Ah, pues ven con las manos, tienes mocos. Ya, dime que te veo. Hasta aquí, mi narito. Si vas, a ver, a ver. Mira, mira. Ah, huevos, nada. Madre, mira los mocos. ¿Ustedes quieren ver dinero? ¿Pero, señor? Por el choo. Ay, señor Odeja. Por el choo. Falto el índice, mira. Y el te de 10. Ah, huevos, te está rehecho, hombre. No, 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 no. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. hay que cantar a... Si Vamos a un... Un hotel, van a matar mierda Sí, yo lo que exploro yo A mi... Mi... El hotel El hotel El hotel La hotel